Ya Yo Ah, que vayas riquita Así que Ya, ya, ya Pero nada, nos vamos a parar con los Con los que están disfrazados, ¿no Alex? Sí, sí, sí Bueno, sí, lo sé Mis uñas ¿Vale? ¿Se van a abrir? ¿Se van a abrir? ¿Se van a abrir? ¿Todos? No, pero de ese lado Sí, de ese lado, sí Se va a estar un piso a abrir ¿La mitad? Ah, ¿quiénes regresan? ¿Quiénes regresan? A las 5 de la media A las 5 de la media Ok No, 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 no 10 para la 6 Mejoro que sí ¿Qué pasa? ¿Ya se te perdió? No, se me cayó Ah, pero rica ya se te perdió Ah, y qué pasa No, 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 no Es muy prompts No, 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 no Sí También Yo también Gracias. 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 ¿Cuál es tu número de salón? La de 12. La de 12. 12, 27 muchachos. 12, 27. Que se ponga su capa. Si. 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 El de arriba. Otra mascarita. Toma. Ya te desplazamos con Italia. ¿Ves? A ver. ¿Está más corta? No. No. Ah. No. Ah. Ahora, sí. Ah. Si, si. Ahora si ya se puede quitar o pues. Ah. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.